Pues, lo importante es que usted tiene la canta, tiene la pendiente de ustedes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo están, gente? Muy buenas noches. Ya son acá a las 12.17 de la noche, hora chilena. Bienvenidos a esta pequeña prueba en directo y también una pequeña actualización de lo que tenemos para ustedes acá en TV Manía. Mi nombre es Luchito Sama o por mi nombre es Luis Campos Muñoz y voy a estar contándoles las actualizaciones, o sea, lo que se vendrá la noche de mañana. A partir de la noche de mañana vamos a estar subiendo nuevo material a nuestro canal. El material que va a ser como corresponde, va a ser el material de siempre, que es de televisión, y también contarles las nuevas novedades que tenemos para ustedes. Comenzando primero con las novedades que son, por supuesto, primero que todo, lo que es el canal secundario donde vamos a encontrar las actualizaciones, las intros y de series y todo eso. Ese canal secundario no va a ser solo en la plataforma de YouTube. YouTube, eso va a ser en la plataforma de Vimeo. Vimeo porque, como saben, YouTube últimamente ha estado con problemas, por lo cual me ha dificultado lo que es el tema de Switch, por ejemplo, interest de Nickelodeon, de Cartoon Network, eso que tengo ahí listo en mi sistema. Así que, por lo cual me voy a crear, me creé un segundo canal que es únicamente en Vimeo, para subir esos archivos que no se pueden subir por temas de copyright a la plataforma de YouTube. Así que, eso va a estar, ya está en la pestaña donde dice, en la información de mi canal, donde dice, canal de Vimeo, material extra. Ya voy a empezar a subir ese material a partir de la noche del día sábado, que voy a comenzar a subir material a este canal, que son intros, openings de series de anime que tengo ahí, tanto subtituladas como dobladas al español. Material que no se puede subir, tanto subtituladas como dobladas como dobladas como dobladas como dobladas como dobladas como dobladas como dobladas. También, les comento, también ya está abierto lo que es el apartado de mensajes privados para que ustedes puedan poner su petición. También, estamos aceptando peticiones de cualquier canal de televisión de Latinoamérica, que tenga, por supuesto, mi cableador valga la redundancia. Así que, estamos preparando esas sorpresas. Ahora, voy a mostrarles el material que ya tengo desde el video subido, el último que fue la mini tanda del canal HBO Signature. Desde esa plataforma, les voy a mostrar el material que tengo para subirlos a partir de la noche de mañana, la noche de hoy miércoles, madrugada de mañana, jueves. Gracias. 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 Se van a disculpar estos problemitas, pero como saben, es la primera vez que estoy haciendo, o sea, no es la primera vez que estoy haciendo transmisión en esta plataforma, pero... Con lo que es compartir pantallas, que ese pandícol parece problemita. Ya, pero les voy a comentar exactamente, ya que tengo acá el panel, o sea, tengo acá los archivos, que son los que voy a subir a partir de la noche de hoy, día miércoles, y la madrugada de mañana jueves. Son los siguientes que les tengo acá. El canal principal, que son, por ejemplo, Tanda de TNT del 21 de septiembre. Todos estos que les voy a mencionar están entre el 21 de septiembre, como son el Cinecanal, Fox Live, A&E, Claro Cinema, RCN Novelas, así es, curiosidad, RCN Novelas, Telemundo Internacional, y el canal I, que esos son los que están para el día 21 de septiembre, o sea, hace dos meses aproximadamente. Del 23 de septiembre tenemos dos tandas que son Canal 24 Horas, DTVN, por supuesto, Señal de Chile, y Disney XD, tandas pequeñas. Pero aquí tenemos más, que son, por ejemplo, también del 23 de septiembre, CNN en español, FX e Inti TV, que son canales que también van a salir en esta plataforma igual. 25 de septiembre tenemos, por ejemplo, A3 Series, que les comento, esta de A3 Series, tiene un desfase lo que es el audio, por lo cual, sepan disculpar eso antemano, porque esto siempre, a veces pasa con el tema que estoy usando una plataforma de video, del Filmora, así que dificulta un poco el tema de transmisión. Pero ahora, como ya tengo, ya estoy usando lo que es el Screen Recorded y tiene la opción para grabar lo que es mi tarjeta de video, ya puedo hacer las grabaciones y con el audio fluidamente y con cordados entre ambos, tanto el video como el audio. Tengo el de Sun Channel, HD, Space, tengo también Pasiones HD, y tengo también el Gourmet y TCM, todos esos son del 27 de septiembre. Tenemos novedades, como por ejemplo, algunas tandas que tenemos acá, que son de ETC TV, así es, tenemos tandas de ETC TV, y en el canal especial, en el canal secundario de Vimeo, voy a estar subiendo a dicha plataforma algunos capítulos que logré grabar de Digimon Tamers. Así es, logré grabar algunos de Digimon Tamers, estoy desde el capítulo 35 en adelante, o sea, hasta la actualidad que hoy se emitió lo que es el capítulo 42, y que mañana lo voy a colocar a grabar y a editarlo. También tenemos, por ejemplo, tandas de Fighting Sports Network, que es la señal donde se emite UFC, debido al tema de copyright, esas tandas se van a subir en el canal secundario de Vimeo. También tenemos, por ejemplo, una tanda de Toros TV, que es el canal donde se exhibe el toreo en España. También tenemos el TDN, una tanda de TDN que tengo por acá. También de Winsports, tengo dos tandas de Winsports. Tengo Bihinsports Español. También tengo tandas de CNT Sports, que es el canal del deporte ecuatoriano. También tengo una tanda de CNT Sports, de 5 más HD. También tengo de RecTV, del canal japonés, donde se exhibe lucha libre en Japón, Samurai Fighting, que tengo aquí también. Tengo tandas de Futsports 2 y Futsports 1 y Futsports 3. Tengo también de Futsports Premium, no la que se exhibe únicamente fútbol argentino. Tengo también de Claro Sports. También tengo de Televisión Española. Tengo de Canal F1 Latinoamérica. También, para aquellos que no lo saben, también tengo tandas de Futsports, así es la señal internacional de Futsports, y ESPN Deportes también. También, 3C, por supuesto, también tengo una tanda de Gold TV en señal HD de Estados Unidos. También tengo una tanda de, una mini tanda, por cierto, de Unicable, de CDF, por cierto, CDF también tengo una tanda de ESPN 3, que recordemos, para aquellos que no saben, también subí una tanda de ESPN 3, pero tenía problemas con el desfase del audio, por lo cual vamos a subir una nueva tanda, y será una que se ha corregido por derecho. También tengo de Animal Planet, History, Nat Geo, Discovery, Paramount Channel, que es otro canal también de cine, Futsports, los canales, por supuesto, del paquete de Futsports Premium, y los canales también del paquete de HBO Max. Tengo también de ESPN HD, tengo de AMC HD, tengo de Discovery Turbo, Discovery Home and Head, Golden Premier otra vez, así es, Golden Premier nuevamente va a aparecer, Discovery Theater, Discovery World, TNT Series, DHE, por cierto, también otro canal, también tengo de Hola TV, tengo también, otra vez de Golden Premier, por cierto, también tengo de H2, Boomerang, ¿qué otro canal me falta? Discovery Kids otra vez, tengo de Nick Jr., Nick 2, esas de Nick, por el tema del copyright, las van a subir, se va a subir a lo que es el canal secundario. También tengo por acá, de TBS, de TBS, TBS Better Funny, también tengo de Claro Música Lado B, que es canal de Claro TV, también tengo de Zona Latina, de Golden, también del canal Golden, Tengo de Discovery Science, tengo de VIAX también, Bank TV también, Bank TV, Lifetime, HTV, tengo una inédita también que no se ha subido en este canal, y se trajo de un programa que traje por ahí, de una tanda de 52 MX, también tengo las gráficas de EWTN y de Teletrack Televisión, tengo tandas de Tooncast y de Nat Geo Wild, también tenemos en exclusiva también otras tandas bien inéditas, como por ejemplo las tandas de Canal F1 Latinoamérica, las tandas de Fashion One, las tandas de Food Network, las tandas también del canal internacional de RCN, del canal colombiano, también tengo el canal N, de Perú, también de Golf Channel, Perú Mágico, Euro Channel, Golden Plus, que es Golden HD, por cierto, tengo una mini tanda de R Italia, donde aparecen dos ideas, y lo que es la programación de Wobby, Sci-Fi, True TV, CDO, el canal del deporte olímpico, y terminamos con Stingray Eye Concerts, eso es por lo menos el reporte que estoy dando con respecto a lo que son estas, las tandas que tengo preparados, y el material que se va a subir al canal secundario, son algunos openings de las series que voy a nombrar a continuación. Tengo por lo menos más de 50 series, así que tengo más de 50 series ahí listas para subir al canal secundario, que les recuerdo, las tandas se van a subir, las tandas faltantes a este canal, se van a subir esta noche, o sea, esta noche del día miércoles, entre las 22 y la pasada medianoche del día jueves. Y los estrenos, las series, los openings para el canal secundario, para el canal de Vimeo, van a salir entre el sábado y el domingo en la noche. Así que esos son los reportes, cualquier consulta, lo pueden hacer por mensaje a mi nick, así, acá, su comentario en la casilla, con algún canal que quiera, que sea de petición, y yo se los estaré consiguiendo a la brevedad posible. Y si quieren alguna opinión con respecto a este canal, si quieren también ayudar, recuerden, también está la casilla de comentarios, para que puedan hacer también sus consultas, sus agradecimientos, y mucho más. También quiero agradecer, por cierto, también a la gente del Foro Universe, que me ayudó también en esto de, lo que es los nuevos materiales, ya que también estoy contribuyendo con ellos, así que un agradecimiento a Joaquín Suquette, y a todo su equipo, ayudarme en esto de este canal. Así que bueno, gracias a cada uno de ustedes, por tomarse la molestia de estar aquí, de verlo tanto en vivo, como en Reprise, que vas a quedar esto, en nuestro canal, en el canal de TV Manía, con Luchito Sama. Así que, nada, un agradecimiento montón, ya superamos los 117, los 117 suscriptores, en este canal, así que, muchas gracias, y vamos por más, vamos por los mil, vamos por los mil, así que, no se pierdan por nada del mundo. peticiones, grabaciones de cualquier otra serie, o algo por el estilo, las grabaciones de las series, por ejemplo, como estoy grabando, la serie de Digimon Tamers, desde el capítulo 35 en adelante, eso se va a subir, en el canal de Vimeo, de TV Manía, así que, prepárense con todo, así que, vamos a prepararnos con todo, en este término del 2017, y el 2018, vendrán cosas nuevas, así que, un agradecimiento a todos, un agradecimiento a los, más de 110 likes, de 110 me gusta, perdón, 110, suscriptores, que se suscribieron, varios son coleccionistas, a los cuales, les agradezco, que se hayan, permitido tomar mi trabajo, como corresponde, como un fan más, desde el mundo de la TV, como les decía, en la descripción, desde el 2008, teniendo, lo mejor de la TV, sabiendo lo mejor de la TV, como un fan, y también, quiero agradecer, a mi amigo de, no sé, de Centroamérica, Jeff, cosas de la TV, que, que, gracias por los créditos, y gracias también, por estar parte de, lo que es, una de las tandas, que tengo ahí, la única tanda, que tengo de, Nachio White, y que trajo parte de, su, de un, de la, de una promocional, le agradezco, que, se haya tomado la molestia, también, citar, y agradecer, a este, humilde canal, que los está, que está, cortando un granito más, a la TV, actual, de paga, y no la TV, abierta, que está pasando, acá en Chile, así que, un abrazo fraterno, a cada uno de ustedes, y siguen disfrutando, de este canal, que va a dar por más, así que, vamos por los 500, suscriptores, ayúdenme, con, con, con dicha, con, con dicho, con dicho, favor, porque vienen nuevos, eh, nuevos desafíos, a este humilde canal, mi nombre, mi nombre es Luchito Sama, y esto fue, la actualización, correspondiente, al canal, TV Manía, con Luchito Sama, es la, correspondiente, al mes de noviembre, al bimes, de septiembre, noviembre, así que, será hasta el mes de enero, donde habrá, una próxima actualización, y bonita noche, a todos ustedes, y bonitares, y bonitares,